En el fondo de tu corazón, tú eres un gran cingado, Ceres, ¿me entiendes? Se te diró todo el mundo, ¿por qué? Porque tú mismo, tú no fuiste un tipo inteligente, y aparte que yo no fuiste inteligente, fui de cobarde a Ceres, fui de penco, ¿me entiendes? Entonces yo preso, estuve llamando al gordo de Santa Cruz, al lodo, a tu parillo, al gordo de Santa Cruz, tu marido, porque tú eres la mujer del gordo de Santa Cruz, ¿me entiendes? A mí nada me sabe, porque tú mismo me dijiste a mí, tú mismo, yo no estoy hablando de ella, tú mismo me dijiste a mí, que el gordo te tocó a Ceres, y que estaba enzoomeado contigo, me lo dijiste tú, no lo dije yo, me lo dijiste tú, ¿me entiendes? El gordo de Santa Cruz, que te tocó con el bichimulo, y te estaba enzoomeando, eso lo dijiste tú, que salió tú, que me lo dijiste tú a mí, ¿me entiendes, hermano? Entonces, a ver cómo te explico a Ceres, dejate de escarro en la red, yo no soy enemigo tú, ¿tú sabes por qué no soy enemigo tú? Porque tú eres un penco a hacerlo, no soy enemigo los pencos, ¿me entiendes? Yo a los pencos después los cojo por ahí, y los humillo todos y todo eso, ¿me entiendes? Y a los pencos no, porque yo nunca he tenido ningún tipo de eso, ni yo no soy usador, ni nunca le he puesto el dedo a un penco, ni nada de eso, a ti, ¿me entiendes? A ti, ¿me entiendes? Que estás diciendo, de qué coño, que busqué conmigo, y yo, yo voy a hacer esa misma pregunta, ¿por qué tú conmigo? Porque tú te metes conmigo, y la gente que te humillaron y te chotearon todo por largo tiempo, es un tipo falta de restillo a Ceres, tú no tienes ética religiosa, ¿me entiendes? Tú no tienes ética religiosa, Ceres, tú me dices, Manorula, amigo, suerte, ¿me entiendes? Que tú tienes que estarle en esa perra de cara, de molestarte, que si, porque yo anduve un tiempo con Leansi, Leansi no es enemigo mío, yo ando con Leansi, yo anduve con Leansi, porque Leansi no es enemigo mío, Ceres, Leansi era enemigo tuyo, supuestamente que eso te lo metiste en la cabeza tú, y Leansi no era enemigo tuyo, Ceres, ¿cuántas veces tú no has caído en decirme que te diré con Leansi, y Leansi te ha ofeteado todo, Ceres? Leansi te ha cogido y te ha ofeteado todo, Ceres, ¿cuántas veces tú no has caído en decirme que te diré eso con Leansi, Ceres? Y después estás diciendo que te perdonen, que coño, ah, habla con Leansi, oye, canco, habla con Leansi, eso sí, coño, evita mi destrucción, coño, Ceres, ahí tú me vas a hacer, ¿me entiendes? Porque tú eres un tipo que tú no te puedes ver sin amigos. Tú aquí en Miami no tenías a nadie al lado, a nadie al lado, no sé ese chamaco que yo he último, ¿me entiendes? Moro, veces o veces cuando, que empecé a andar con él, ¿me entiendes? Cuando yo, yo se daba, pero tú no tenías a nadie al lado, porque todo el mundo te había dado la espalda a ti, porque tú eres un cingado, a mí no iban, a mí me han dado la espalda, yo nunca aquí he contado con nadie, por eso a mí nadie nunca me ha dado la espalda, ¿me entiendes? ¿Y tú sabes por qué a mí no me ha dado la espalda? Porque yo soy un hijeputa, ¿me entiendes? Los que no estuvieron al lado mío, los que no están, o los que eso, es porque no quieren estar, porque yo soy un hijeputa, no por cingado como tú, ni por penco como tú, ¿oíste? Y nunca he amado a nadie, para yo resolver un problema mío, un problema, una situación, un nada serio, ¿me entiendes? El único tipo, que me dio la mano, siempre me ha metido la mano, cada vez que, que ha podido que le ha dado la gana, ¿me entiendes? Justavo, el educanco, ¿me entiendes? Y yo no lo he amado, para que me, para que me ha metido la mano, yo no lo he amado, él ha actuado por su, porque le ha dado la gana a él, y ha metido la mano, porque le ha dado la gana, porque yo no lo he amado nunca, para que me diera la mano por mí, ¿me entiendes? Porque yo no amo a nadie, a Ceres, ¿me entiendes? Ni yo, pues, pillo perdón, ni yo pillo disculpas a nadie, yo no soy como tú, que es porque te humillaron, y te reventaron toda la cara, y en tu mente te hicieron creer, y tú te hiciste creer, en tu mente, por estar de justificar, un millón de tallas, que todo estaba bien, que tú no perdiste, ¿me entiendes? Saliendo en fotos, ¿me entiendes? Con la gente, que te humillaron a Ceres, tú eres un descarado, Ceres, después de vivir tu ambiente, y ahora te hacen que tú, no estás viviendo ambiente, Ceres, ¿me entiendes? Entonces te la pasas el día entero, vuelvo y te repito, gritando, por las redes, mano, yo te he tenido alante de mí, y te he dicho, déjate descaro, coño, Ceres, tú eres mañano, me diga eso, déjate descaro, y te he dicho 70 cosas ahí, Ceres, alante de ti, has echado la cabeza, y te has ido, ahora estás diciendo, que si yo, que te quería quitarle el reloj, porque yo te quería quitarle el reloj, Ceres, 70 gente conspiraron, que 70 gente estaban sentadas ahí, en la 7, en la pizzería, Monteoca ahí, 70 mil gente conspirando a Ceres, que tú me vas a decir a mí, que yo te quería quitarle el reloj a ti, ¿me entiendes? Cuando yo llegué a ese último mango a Ceres, yo fui que te di la pira, pide, y me dijiste, ah coño, ya me piro, dale, pira, te avanza Ceres, que ya te tenían en el baño, que te habían metido dos o tres y a vaso, por la arriba, esto es una periquera mala, que eso es lo que te gusta a ti, ¿me entiendes? Y ya te tenían ahí rico ahí, ah que sé yo, que sé cuándo, para matarte, para liquiarte, para cuando tú volvieras a entrar al baño, a darte otro pase, ahí mismo te iban a liquiar, ¿me entiendes? A mí nadie me iba a coger para eso, Ceres, o ve ahí, está de testillo, y mi gente está de testillo, cuando te tiré la campana, 70 mil veces a Ceres, que tú eras un falto, tú eras un falto de testillo, Ceres, de escarro de la mano, Ceres, ¿qué tú vas a hablar después, lo que tú vas a decir? Mira, ahora mismo, Emi, tú puedes decir lo que te da la gana, ¿viste? Porque, esto es un país libre, la mente es libre de pensar, la lengua es uno, y uno puede hablar lo que lee la gana, pero todo lo que yo estoy diciendo aquí, tú sabes que es verdad, Ceres, ¿me entiendes? Entonces, haciendo desde eso, no es donde, si tú mismo me dijiste a mí, de que el donde, y el gordo, fueron los que le robaron a Holanda, tú mismo me lo dijiste a mí, Ceres, coño, te gozaba eso, Ceres, vas a tratarte haciendo el pollo, vas a tratarte haciendo, es de eso ahora, Ceres, ¿me entiendes, hermano? Que tú no tienes aquí moral, ni prestigio para hablar, Ceres, que lo que primero tú te tienes que concentrar, es en tu ética religiosa, que como padarino, tú no sirves, como hablado, tú no sirves, ¿me entiendes? Anda diciendo que me vas a matar con jiojillo, que jiojillo, tú me vas a matar a mí, Ceres, si tú primero tienes que atenderte tú, ¿me entiendes? Tus principios éticos, religiosos, para tú después matarme con un jiojillo a mí, Ceres, que tú sabes que eso se vira, ¿me entiendes? Porque quien mandice, quien bendice, nomás dice, hermano, Ceres, ¿me entiendes? Ya no te voy a dedicar más nada, tú sabes que traes la historia, lo que yo te cuido el culo aquí, y todo eso, me quieres ponerle al mundo como si yo fuera el malo, no, que si cometí un error, tú eras un descarado, Ceres, que cuando caí preso por ti, no me pusiste el abogado, y mi mujer fue la que tuvo que pagar el abogado, y cuando salí para la calle, ¿me entiendes? Fue que tú, ya porque ya estaba en la calle, leíte el dinero a mi mujer, Ceres, ¿me entiendes? Tú eras un descarado, y por eso no te juzgué, simplemente me retiré al lado tuyo, ¿me entiendes? Me retiré al lado tuyo, mano, ¿me entendiste? Ya, y seguía tratándote normal, pero yo en mi lugar, y tú en el tuyo, ¿me entiendes? Me iba a ir hablando con Leance, y no soportaste más, porque ya te habías quedado sin amigos, y no soportaste más, y mi mamá te dije, ah, coño, y me faltaste el respeto tú, tú fuiste el que te metiste conmigo, Ceres, que Leance estaba de testigo, que me faltaste el respeto, y te dije, tú vas a ver ahora, Ceres, porque en tu mente tú pensaste, que después que tú me faltaste el respeto a mí, por teléfono, ¿me entiendes? Ya todo se iba a quedar ahí, porque se habían arreglado en ese tiempo, dos o tres cositas con la gente, y tú dices, conmigo se arreglan igual, y en tu mente tú, ¿me entiendes? Pensate así, ya me copias, y no, Ceres, porque, porque, ya aguantaba mis cosas yo, para yo seguirte perdonando, que yo a ti no te tengo que agradecer nada, Ceres, nada, yo te tengo que agradecer a ti, mi hermano, Ceres, tú no has hecho nada, Ceres, tú no has hecho nada, Ceres, ¿me entiendes? Tú, por mí, no has hecho nada, Ceres, Manorula, ¿qué es Ceres? Si tú me vas a matar a mí, por un problema, Ceres, ¿me entiendes? Tú me dices Manorula, para hacerte, de reclutar buenos chamacos, ¿me entiendes? Para tener buenos chamacos al lado, viejo, por eso tú me dices Manorula a mí, no te hagas de la Manorula a mí, que tú no quieras a nadie, que tú no quieres, ni a tus amigos, que fueron amigos tuyos, primero que yo, ¿qué tú vas a querer, mami, a Ceres, por mí, me dices Manorula, qué privilegio tuve yo en ese momento, ¿me entiendes? Me dices Manorula a Ceres, si había gente, que te dieron la espalda, según tú, ¿me entiendes? Que eran más amigos tuyos que yo, que te conocían primero que yo, ¿viste? ¿Cuál es la encarna tuyo conmigo? La gente que tú me guiaron a Ceres, ¿me entiendes? Es por eso que mañana, mañana, cuando te metas el dedo en el culo, ¿me entiendes? Y me digan, coño a, me digan no, porque nadie me va a decir nada, y comenten, coño a Santiago un penco, coño a Santiago un penco, pero se lo buscó, y se lo sigue buscando, ¿me entiendes? Y si a Ceres, eso es lo que te gusta a ti, que te metas el dedo en el culo, como te lo mete el gordo de Santa Cruz, a Ceres, que tú sabes, que tú sabes, que el gordo de Santa Cruz se comeaba contigo, porque tú mismo me lo dijiste, no, esto no lo estoy diciendo yo, tú mismo me dijiste a mí, que el gordo te toca, te has socomeado, te miras con cara, ya tú sabes, socomea, deja que está arriba de ti para partírtela, la tienes caro de hacer, ¿me entiendes? Tú no puedes conmigo, en ningún sentido, tú puedes darle a la llave, ahora en la red, ponerte ahí, una lancha, un lanchón, y siempre toda la vida, vas a hacerle un lanchón y vas a acerquer con ese peso, viste, es la diferencia de mí, tú luego tienes un Lambo, tienes un poquito de dinero, ¿me entiendes? y sales en la red, ¿me entiendes? Oye, qué lindo, no sé qué más, esto luego otro, la tremenda película de Hollywood, ¿me entiendes? Súper empengado, eso sí, ¿me entiendes? Pero más nada a Ceres, más nada, mi hermano, yo me levanto, me miro en el espejo todos los días, ¿me entiendes? Y soy yo a Ceres, tú no, tú te levantas y te miras en el espejo, y tú sabes por dentro, lo más que tú te sientes, de los perros cingados que tú has sido, toda la vida Ceres, ¿me entiendes? No te voy a llegar más tiempo, mano, ¿tú sabes por qué? Porque ya, 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 se acabó tu tiempo, se acabó tu tiempo, ¿me entiendes? La próxima vez, cuando te pongas que cargarías ahí en las redes sociales, te voy a poner la mujer a que se bata contigo, porque tú eres una puta, mujer a la mujer, ¿me entiendes? Te voy a poner la mujer a ella a que se bata contigo, y es tú y mi jeo, tío, por las redes sociales, tú y ella, tú y ella, bing bong, sí, para que te sientas que tú eres una mujer a Ceres, porque tú eres hembra a Ceres, entonces te voy a poner a chocar ahí con mi jeo ahí, para que mi jeo te diga a 70 veces, que mi jeo escupe más fuerte que yo, ¿me entiendes? Mi jeo escupe más fuerte que yo, que mi jeo tiene también de perro a la vida, si yo la pongo aquí y no te mata para sopa, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que voy a hacer, cuando salgas en las redes ahí, te la voy a poner a ella porque tú eres una puta, porque las putas son las que están ahí aguajando por las redes, ¿me entiendes? Y hice esto porque de bici, de esos, donde, y formate todo el descaro, si no me voy a quedar cagado, o sea, tú estás choteado, ahora te andas haciendo por nueva edad, el de las nuevas amistades, ¿me entiendes? Que no te conocen, pero estoy seguro que 70 mil gente detrás de ti han llamado a esas amistades y le han dicho, esto es un descarado, esto es un tareco, bing 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 bing, pero normal, una taza rica, y se toman el tramo contigo y asinan contigo normal porque tú eras una honda ahí, ahora, ahora tú eras una honda y siempre lo fuiste, pero bueno, te metiste un tiempo fijando una tremenda cantidad de conducta porque tenías gente al lado, todo el mundo te dio la espalda a ser, ¿me entiendes? Y tú sabes cuál es tu dolor también, que todo el mundo te dio la espalda aquí en Miami, todo el mundo, te peleaste con todo el mundo, ¿me entiendes? Y te fuiste para arriba a hacer nuevas amistades, para hacerle ver al mundo que no eres tú, que fueron la gente que te dieron la espalda aquí abajo, tú ahorita, ahorita, tú vuelves a mojonear, ¿me entiendes? Y vuelves a que yo no va a ser, yo siempre sigo un tipo, un tanto como que, tú sabes, no muy difícil, no muy fácil de lidiar, ¿me entiendes? Yo soy un tipo no muy fácil de lidiar, ya me copias, pero yo puedo vivir sin amigos al lado, yo puedo vivir sin amigos al lado, tú no, tú necesitas ese oxígeno, yo no va a ser, yo solo, ¿me entiendes? yo mismo no me voy a traicionar, ¿me entiendes? Yo mismo no me voy a traicionar a la serie, ¿me entiendes? Lengua larga para que tú le digas al mundo, para que tú le expliques al mundo, que tú me mandaste a chivatear a la serie para que tú se lo digas al mundo también, que tú me mandaste a chivatear y tú lo sabes, ¿me entiendes? Tú y otro más que no puedo mencionar su nombre para no meterle en esto, ¿me entiendes? Me chivatearon y cuando pasó lo que pasó, fuiste ahí a la corte ahí y también chivateaste y dijiste que tú eso era mío y tú el descaro ese que tú formaste porque tú eres así chivatona de cara, fíjate como tú eres, fíjate que fuerte prestigio tú eres, un padrino chivateando a su ahijado, un padrino llamando a su ahijado para un problema, ¿me entiendes? un padrino haciéndole brujería a su ahijado, a mí que nací de ti haciéndome brujería, Santi, qué clase y egua tú eres, qué escara tú eres, fíjate, ¿qué tú quieres sacarme para la calle? Para que me metan preso y me chivateen y todo el descaro, tú no sabes más que yo, ni tú, ni tú que te está empujando a esta carrera, ¿me entiendes? A este jueguito, a esta política de redes sociales que te están empujando para arriba y a mí para que me guíe las cosas y para sacarme por fuera, esa gente no sabe más que yo, ni tú tampoco, son mentiras tuyas, a mí me van a sacar para la carretera, caballero, yo voy a salir cuando yo quiera, a mí no hay que me ha hecho nada, ¿me entiendes? Ya lo voy a dejar ahí hacer y que yo sé más que tú y que tú es el que te está empujando a ti para que tú guarde y para que tú escupes en la red. Oíste, mi hermano, dale, date una besa ahí que todos los grandes cingados han pasado por Miami, tú eres el número uno, yo sí nunca he pasado por cingados, pero tú pasaste por cingados y aún sigues pasando por cingados, hay gente que pasan por cingados una vez y se retiran, no, tú pasaste por cingados y sigues pasando por cingados, que esa es la diferencia de tu y mía, ya sé, no te hagas más de eso ni nada, que yo sí no tengo ni nada, nada, seré, yo soy yo, seré, tú no me levantas en el espejo y yo soy yo, que tú eres una lata viejísima, dale, viejo, descarada, ch ¡Gracias!